¡Ay, santo! ¡Vaya, tédese mañana! ¡Saludas a todos, diga! ¡Saludas a todos los nicos! ¡Saludas a todos los nicos! ¡Estoy listo, mamacita, diga! ¡Uy, sí! ¡Estoy pelón, diga! ¡Es igual el babo, diga! ¡Me voy a rejurar la verga también, tío! ¡Vaya, Simón! ¡No es la cara de chonear allí! ¡Simón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigo amigo! ¡Saludas a todos los nicos! ¡Quítate el sombrero! ¡Quítate el sombrero, santo! ¡Quítate el sombrero, mamacita! ¡Ahí vino el babo de México, pues! El temachi, hay otro que es pelón también ¿Qué es el pelo mujer? Pues él, cogí yo el pelo mío, lo ando grande porque el pelo me vieron feo, puro perico ¿Cómo va a dar al pelo? La otra semana me voy a volar el pelo ¿Qué es el calamaque? ¿Qué es el calamaque? ¿Qué es el calamaque? Apúrese, santo, tíres el agua ¡Oh, papá! ¡Pues a ver qué día lo que estaba haciendo ese bicho allí va! A ver, pescando es seguro. A pobres de santo se va a quemar las patas ahí. Tira a los burros que se los laven este picho. Vaya, tira a los patas y lavarlos, hijo de la laja. Se los tira ahí y le van a quedar perdidos a Chuyas. Muy caliente. ¿Y no tiene otro? De cuero. De cuero, póngase. Vaya, para bañarse ahí, ahí está el jabón. Y se lavó el jabón. Lavarlo, hijo de la lavarlo. Visto, hijo de la lavar. ¿Te le da el agua? Está hirviendo. Lavarla con el jabón. Ve esto, hijo de la lavarlo. A ver, qué hay? metete en el zapato aquí metete con todo y no tanto gordo lo tiene el canal no hay huevipuye gordo tiene el canal el canal de punchas y ese es del canal de hierba urbanito porque todo ese montón de viejos han botado como 10 millones si? no si vos tenes que pagar el terrenito que vas a vender no te ajusta santo aquí venite santo vayas allá al hondo santo aquí están pachitos justa me ayudan a cobrar todos esos caballos me ajusta ese terreno si bañase bien santo vayas santo vayas santo vengan aquí para lavarse la zapato vayas vayas mira no se lo puede poner vayas 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 pero vayas y ahí se lo iba para allá, después de eso mirate el pique santo lo anduvieron en los mejores hospitales miralo, está pegado con la frente no se vaya a su mera, ahí está Pachito y el jamón lo dejaron ahí lo trae, uy, uy, uy espera que sí quedó un pelo se vino el babo de México quedate como cabeza de perico ese se entusiaba como cabeza de perico, quedate sí, fue ataque que le dio fue ataque nada, como puso él lo agarraron y hacían oración y fue difícil pero don Dimas y él como le quiero decir él era especial pues no era el cabal de su tabecita era el conserno más enfermo que esto y el único que era era más más alentado el Sinaverano me la llevaban a sentar por atrás no era fácil ahí los mataron era el más viejo era el más viejo era el más viejo era el que nos quedó era el que nos quedó que nos quedó también se los quedó muy bien pero no se los vaya bien llena llena justo oye tíeres qué chocas ahí les tiraron tiraste Sanzo de Yamaya tiraste ahí está tonto ya a jugar los zapatos y ya a jugar con los zapatos sí, es que Sanzo es enfermo yo pensé que estaba un bachito ya se va a pelar esta es la orilla yo me he tirado otra parte de esa playa pobreza pero antes no estaba horrible, que puta ahora llegaste a la golea con una cabeza de pija me han dejado toda la choriz por allá se trae como se llama? el pavo juntaste el jabón en la cabeza para que se teque, raspoza la cabeza y las dos cabezas santo, cante lavaste las dos cabezas santo la de arriba y la de abajo no te te jala un vergo hay buena pasarte a tiempo si y para que las dejaron? a mi me vas a respetar no te vienes como el santo no, pero eso se desamporra una bella y se dejo el vergo sabobla y solo se desamporra y para que las dejaron? para que las dejaron? tu empuye ay ya se va a ver este, agárrenlo ya no sampale una pescosada para que se fuma Jajajajajajajajajaja reatregate las nalgas santo la que se la ha hecho chama la resina la resina del comal la resina del comal la resina del comal mirá están rozando mira están rozando mirá claro hay chocas arrozando como es? arrozando romando pa mierda siempre se tira ya se tira como nada El agua no tienes que cansarte Tienes que agarrarla suave Tienes que llevarte por ahí Tienes, Juancho, me quiero fumir Allá me voy a tirar que me llevo arriba Está bueno, hijo De todos modos, ni a jugar vas a ir No voy a joder con eso Si quiera sirviéramos para jugar La bata esa molleja, santo ¿Restregaste bien la cuaseleja? ¿La cuaseleja? Por eso Beto, lavate bien el culo, diga Dima, lavate la verga, dígale Hasta el otro lado Dígale, lavate el culo, dígale ¡Vate la molleja! En el cuerpo, santo, en el cuerpo ¿Restregaste el cuerpo? ¿Restregaste en el cuerpo? Las nalgas Las nalguitas ¡Ay, bicho! Bien bañado, mira el viejón El viejón, el sombrerón ¿Ya la pegó? ¿Mate una a todos? Y van a pasar todo el hibiano ¿La muchacha de la cueva? Sí, juega ¿Dónde está? ¿Allá está? Esa, don Dima Es que así le encula A don Dima Así le encula pescar, santo Sí, le encula Es un deporte Sí, va Esa gente sigue y ya Ya no lo hace por necesidades No, por Es un deporte para ellos Simón La otra madre Sí, es que le asusta Sismoón ¿Aquí no le pegó? ¿Restregaste el culo, díaz? ¿Restregaste el cumo? ¿Restregaste igual, santo? Ya me bañé ¿Santo? ¿Vamos al otro lado? No, ya me voy para la casa ¿Cómo va para la casa? De lavar el OMO, copa ¡No! preste el jabón a que vigilia yo que jabón de alabar ropa que no es un jabón de aditú no le vamos a lavar el humo vaya levántese levante para que le resfrié y va a durar 100 años más bueno yo creo que estos vídeos ya van a aburrir tanto que venimos pero nosotros lo hacemos por venir a bañarlo a él porque el que lo vas a meter en el río ojalá o en otro río es mentira no nada y doctor ha sido yo he sido este cirujano práctico de mi hijo pero se le viene al otro jovaco mire de mi hijo al otro día estaba bailando el pueblo de poca ¿tanto? el soldado va a pasar aquí si se corre lo matan o el soldado lo tiran no tiran nada no tiran si se corre no tiran tanto ya le caía agua en los ojos en los rojos no tiran a ver esto corre hasta tiran a mí me hacen nada yo me defiendo corre un día así va a hacer el hoyo en la barriga no al otro día le tiraron un grancollo que le dejaron por detrás a ver pero se caga jajajaja 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 colgaron el pollo en la pregunta porque te gusta bañar solo aquí en la junta no te gusta bañar a dónde en aquella cosa como había cantando dios te salve antes como nos costaba llegar una vez me acuerdo yo cuando veníamos con el canal de mardo en la aventura río torola aquí a la junta viene de la primera vez que yo vine como era de difícil aquí este el acceso porque sólo por arriba tenías que venir ajá y hoy mira y hoy mira y está bonita ya tiene jade muy grande en el lado de una casa bueno don tanto un saludito a olvin cruz diga vaya lo mando y para que comiéramos dos comidas dos comidas estamos bañando de frijoles de mica y también este saludar a juan ahí a todos los amigos que nos ven siempre este sr saluditos a sr este saludar este a todos para todos no me puedo recordar todo pero todo a todos los que comentan a todos los que dan like a todos los que ven los vídeos saluditos dios me los bendiga siempre y así que nos vemos hasta el próximo vídeo